¡Paren todo! Finalmente se han difundido las primeras fotos de Kylie Jenner y Timothy Chalamet juntos. Después de semanas de fuertes rumores de noviazgo y tras permanecer fuera del ojo público, Kylie Jenner y Timothy Chalamet finalmente han logrado ser captados juntos. Aunque desde que se informó sobre su vinculación, medios habían logrado obtener fotos del vehículo de la estrella de Hulu llegando a la casa del actor e imágenes del histrión comiendo en un restaurante de tacos junto a una camioneta en cuyo interior se especulaba podría encontrarse Kylie, desde hace unas horas en línea han comenzado a circular las primeras imágenes en las que se puede apreciar a la socialité y al nominado al premio Oscar como todos los fans ansiaban verlos. Lado a lado. En algunas de estas capturas que han sido difundidas por el portal Page Six se puede ver a la hermana de Kylie, Kendall Jenner, y a la hermana de Timothy, la actriz Pauline Chalamet, pasando tiempo con los rumoreados tortolitos en lo que según ha trascendido, fue una reunión que tuvo lugar a principios de este mes, la que habría servido para que los chicos dieran el siguiente paso en su relación, conocer a sus respectivas familias. Y por lo poco que se aprecia en ellas, todo indica que el encuentro salió a pedir de boca, pues en algunas tomas Kylie Jenner se ve conversando y riendo cómodamente con su hermana y su presunta cuñada. Aunque claro, las tomas que han causado furor no han sido estas, sino aquellas en las que la socialité aparece caminando delante de Timothy por un jardín, ambos con una bebida entre sus manos. Pero no solo eso. Y es que en otro par de instantáneas que han llegado junto con estas, también se ha podido ver al par en lo que se presume fue otro encuentro, debido a que ambos visten atuendos muy diferentes a los de las primeras imágenes, ahora sí caminando uno al lado del otro. Pese a que apenas en abril una fuente trató de restar importancia a la relación de los famosos, afirmando que lo suyo no era algo muy serio, parece que las cosas entre estos chicos se han vuelto más formales en el último mes. Según los paparazzis que han estado siguiendo a la pareja durante semanas, Kylie se ha estado quedando en la mansión del protagonista de Mujercitas más de seis días a la semana, por lo que incluso se especula puede que ya hasta se hayan mudado juntos. Además, aunque aún no hay pruebas, testigos aseguran que la hermana de Kim Kardashian y la estrella de Dawn han tenido múltiples citas de forma rutinaria. En abril de moi, la popular cuenta de Instagram sobre chismes de celebridades fue la primera que informó que la estrella de la telerrealidad se encontraba saliendo con el actor nominado al Oscar. La noticia llegaba solo unos meses después de que se descubriera que Kylie se había separado de su novio Travis Scott, con quien ella había estado saliendo de manera intermitente desde el 2017. Una relación fruto de la cual ambos hoy en día comparten dos hijos, Sturmy de 5 años y Aire de un añito. La hija menor de Kris Jenner inició el 2023 soltera, después de meses en los que su pareja, el rapero, estuvo siendo acusado de haberle sido infiel. Así pues, aunque algunos nos encuentran muy contentos con los informes del florecimiento de este romance con Timothy, muchísimos fans de Kylie se han expresado estar más que felices de que ella se esté dando una nueva oportunidad en el amor, y más aún con un chico del bando de los buenos. Pues según dicen, Chalamet es una persona súper amable, gentil y muy caballeroso. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.